Hola a todas y todos, en este video como lo pudieron ver en el título voy a estar probando el maquillaje de catálogo La marca Essica me envió un montón de cositas, entonces en este video me voy a arreglar así como super casual Porque voy a almorzar con mi mamá y mi abuelita, a mi abuelita le encanta verme así super arregladita Que la base, que el rubor, el rubor, entonces bueno, hoy le voy a dar gusto, me voy a arreglar, me voy a poner bella para mi abuelita Y les voy a mostrar mis primeras impresiones de los productos de Essica Como pueden ver, no he destapado todavía nada, bueno, algunas cosas sí Esta es la base Instant Perfection 3 en 1, suena prometedor Mi base favorita también es una 3 en 1, entonces esperemos que esta sea una textura similar Dice que es una base perfeccionadora para rostro, tiene protector solar del 25, aunque de igual manera ya utilicé protector solar Esta base trae 30 gramos, viene en un tubito como de stripper Viene selladita y vamos a ver qué tal me va con este color Este tono es el medio 2, esta base está bastante espesita Y creo que el color no está tan mal Se siente casi como una prebase Es súper lisita como siliconada Se aplica bastante fácil, aunque no sé, siento que no tiene muy buena cobertura Y es una base mate Mate, mate, mate Últimamente no sé qué clic pasó en mi cabeza Que estoy utilizando bases súper livianitas y mega luminosas Entonces, para lo que estoy buscando en este momento, esta base... No El color, sin embargo, no está nada mal y la textura se siente súper rica O sea, literal es como una prebase Se sella de inmediato, no queda la cara pegajosa Está súper chévere Ahora la voy a aplicar con una brocha para ver como a qué cobertura podría llegar Me voy a ayudar del aceite facial de LZ para darle una textura un poquito más luminosa Aplico solo dos gotijas y mezclo súper bien ¡Wow! Queda con una textura súper bonita El color... Esto es increíble O sea, sin contorno Sin sombra amarilla Sin mezclarla con 300.000 bases Estoy bastante impresionada De verdad, no le tenía mucha fe a las bases de catálogo Es muy difícil adivinar el color Porque literal es adivinar La verdad, mezclada con un poquito de aceite Está súper súper chévere Me gusta muchísimo el acabado La piel se sigue sintiendo lisita Como si hubiera aplicado prebase No resalta la textura de los puntos secos Ahora voy a aplicar un poquito de corrector Porque estas señoras ojeras necesitan irse Me enviaron este corrector en barra Dice que es corrector facial profesional Disimula imperfecciones y perfila el rostro Y me enviaron el color rosa Rosa 456 Y este otro es el beige 1, 2, 3 Entonces creo que voy a utilizar este Aunque este corrector está como oscuro Lo voy a utilizar como un neutralizador Porque de hecho se tiene un subtono un poquito rosado Lo difumino con mis dedos No sé si o si me toca utilizar el otro Este es el beige Voy a ayudarme de una vez De este corrector que es más clarito Para perfilar mi nariz Se siente súper rico No es tan grasoso Ni tan seco Entonces se desliza súper bien en la piel Voy a utilizar también un poquito de este exceso En los párpados Wow Es un tono más clarito Pero siento que se difumina súper fácil Uno queda como blanco debajo de los ojos Es una iluminación chévere Bueno, la base sí se... Siento que se oxidó un poquito Y se ve rosadita Pero no tan grave como para utilizar sombra amarilla Como rubor he estado utilizando labial Porque me gusta mucho la textura que deja en la piel Este es el color misterio Que es el que voy a utilizar También me enviaron el color frambueso Y el burgundy glam Entonces lo que hago es que lo aplico en el dorso de mi mano Y con mis dedos empiezo a aplicarlo Como conozco a mi abuelita Me voy a aplicar un poquito más de rubor Porque siempre que me ves Como por qué no te echas un poquito de rubor Estás como pálida También me enviaron esta paleta de contornos Me pareció súper chévere Porque las tonalidades funcionan muy bien Para diferentes tipos de piel Y tenemos un iluminador Creo que este es como satinadito Un contorno que en realidad Me parece un color muy chévere Porque es de subtono gris Y un bronceador que se ve también muy bonito Me parece que es una paleta muy bien pensada Porque normalmente encontramos paletas de contorno Con los contornos súper oscuros O muy rosados O tonalidades que son casi para broncear Entonces este me gustó bastante Vamos a ver qué tal Lo que no me gusta es el tamaño Porque normalmente utilizaría una brocha así súper amplia Para lograr difuminar más rápido Pero no me va a caber A mí casi no me gusta utilizar contorno Sino bronceador Para darle un poquito de dimensión al rostro Y devolverle calidez Porque después del agua se queda uno súper plano Todo carepapa Entonces voy a aplicarlo muy suavemente Esto huele súper rico Es bastante sutil Es un color clarito Diría yo como para mi tono de piel Entonces hay que construirlo De a poquitos Miren que ahí tomé un montón Y no queda parchado Para los ojos voy a utilizar Una de mis paletas favoritas Porque me trae como recuerdos Cuando tenía 15 años Le vi esta paleta a una amiguita Y yo suspiraba Porque me parecía muy chévere Que la paleta Te diera pues como estas instrucciones De en dónde colocar cada color No sé, eso a mí me mató Voy a tomar esta tonalidad Que es la que se ve como más cálida Y lo aplico también En la línea inferior De las pestañas Para que combine con la parte superior Y no quede como todo tan cargado Hacia arriba Me enviaron este lápiz Que me pareció súper chévere En un lado tiene el producto Viene así como triangular Y en el otro lado Tiene un cepillito Lo cual es bastante útil Y vamos a hacer maromas Porque la verdad Yo nunca me maquillo Las cejas con lápiz Entonces vamos a ver Qué tal me va Cuando estamos maquillando Las cejas La idea es hacer Trazos muy corticos Para que se vean Como pelitos Y no que se vea así Un bloque de color Sino que se vea La ceja con textura Bueno Nada mal El color Se difumina bien Este es El tono Chocolate Bueno Para haber sido Mi primera vez En muchísimo tiempo Creo que no me fue tan mal Le voy a dar Un poquito de brillo A el rostro Voy a utilizar El tono Más clarito Y bueno Este fue el resultado Del maquillaje La verdad que Supremamente Contenta Sorprendida Déjenme saber En los comentarios Si tienen Productos de catálogo Cuál fue su experiencia De qué cositas Se viven antojando Por allá Nos vamos a estar leyendo Espero este video Les haya gustado muchísimo No olviden dejarme Sus deditos arriba Y suscribirse Para ver muchísimo Más contenido Hasta pronto